Los cuatro hábitos que te mantienen pobre y que debes de tener. Imagina por un momento que cada mañana, al despertar. Sin darte cuenta, eliges un puñado de llaves. Pero estas no abren puertas hacia el éxito o la prosperidad. En realidad, abren las puertas a hábitos que te mantienen encadenado a la pobreza. Ahora, ¿piensa qué pasaría si te dijera que existe un conjunto de llaves diferente? Unas que, al usarlas conscientemente, podrían transformar tu realidad financiera por completo. En este video, voy a revelarte los cuatro hábitos que están drenando tu riqueza. Tan sigilosamente que quizás ni siquiera te has dado cuenta. Pero no solo eso, también te compartiré cómo sustituirlos por prácticas que te encaminen hacia la abundancia. Desde la trampa de la gratificación instantánea hasta el error de no invertir en tu educación financiera. Prepara tu mente para un viaje que podría cambiar la forma en la que ves y manejas tu dinero. Así que ajusta tus auriculares, asegúrate de que no haya distracciones y prepárate. Porque después de hoy, tu relación con el dinero no será la misma. Espera, ¿no te vayas aún? Estamos a punto de desvelar los dos hábitos restantes que podrían estar frenando tu prosperidad económica, y créeme, no querrás perdértelos. Pero antes, si estás encontrando valor en lo que hemos compartido hasta ahora, ¿por qué no nos regalas un me gusta y te suscribes al canal? Hacerlo te asegura no perderte consejos imprescindibles que podrían cambiar tu perspectiva financiera y ayudarte a alcanzar tus metas más rápido de lo que piensas. Sigue con nosotros, porque lo mejor está por venir. Si quieres cambiar algo, primero necesitas saber la fuente del problema. Conoce cuatro hábitos que te roban dinero y, sin darnos cuenta, estamos creando hábitos que nos roban el dinero y, por consiguiente, nos llevan a problemas financieros. Número uno, vivir más allá de tus posibilidades. Todo comienza muy inocente con gastar un poco más de lo que actualmente tenemos con un pequeño préstamo mientras llega el día de pago. Pero, a través de los años, es una de las razones por las que muchas personas se encuentran en deudas. Vivimos en un mundo donde tener cosas materiales es considerado como algo importante y es normal que queramos sentirnos importantes y mostrar cuánto podemos permitirnos ropa nueva, celular, un bonito carro y una bonita casa. El problema es que la gente lo hace aunque no le alcance y, cuando pierden su trabajo, sienten que el mundo se les viene encima. Si este es tu caso, no esperes a que sea demasiado tarde para dejar este hábito. Es sorprendente como nos. Centramos en los deseos de ahora y olvidamos las consecuencias de mañana. ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacer para no caer en esta trampa financiera? Ante todo, ignorar todo lo que piensan de ti otras personas y centrarte en hacer un buen uso de tu dinero. Si deseas vivir en la casa de tus sueños, viajar y disfrutar de las comodidades, necesitas aprovechar el ahora, trabajar y esforzarte y privarte de algunas cosas para, en el futuro, disfrutar de todo esto, pero teniendo libertad financiera. Piensa en esta frase, ser un emprendedor es vivir unos pocos años de tu vida como nadie quiere, de tal forma que puedas disfrutar el resto de tu vida como nadie puede. El segundo hábito que te roba dinero es comprar lo que no necesitas o lo que casi nunca estás usando. Recuerdo hace algunos años tenía problemas con manejar mis compras. Siempre tenía una excusa para comprar un nuevo vestido, un par de zapatos o un bonito bolso, que la fiesta de cumpleaños, la boda, la cena con amigos. Presentaciones en la universidad. Bueno, en fin, mi closet no estaba tan saturado y aún así no tenía que ponerme o usaba la misma ropa cada semana. Poco a poco me fui dando cuenta de la gran cantidad de dinero que estaba tirando a la basura, ya que toda la ropa que no usaba. Y dejé únicamente la que más me gustaba y, sorpresa, era muy poca. Actualmente llevo más de un año sin comprar ropa y, ¿sabes qué es lo mejor? Siempre tengo que ponerme y siento que no necesito comprar más. Ahora es tu turno. Busca en tu casa todas esas cosas que no estás usando o que casi nunca usas. Pueden ser libros, ropa, zapatos, adornos. Y aquí también puedes incluir los planes de celular, cable, películas, internet. Te digo esto porque conozco a personas que casi nunca ven la televisión y están pagando por tener todos los canales y también otros que pagan por tener internet en su móvil cuando tienen internet en su casa y en sus trabajos. Todo esto son gastos innecesarios. Analiza bien lo que has adquirido. Haz una lista de todas estas cosas y decide qué hacer con ellas. Aquí te doy tres opciones. Uno, darles algún lugar de calidad, seguro, a las personas felices. Dos, puedes hacer una venta de garaje, así recuperas un poco de tu dinero. Y tres, cancelar servicios que no necesitas. ¿Y qué hacer con las compras futuras? Mi esposo y yo hemos descubierto una simple regla para evitar perder dinero, y es esta. Todo lo que compramos debe ser, al mismo tiempo, útil, necesario y bonito. Pero, ¿qué pasa con las cosas que sólo cumplen un requisito? Supongamos que son sólo bonitas, entonces debe ser algo extremadamente bonito para ti, como por ejemplo una obra de tu pintor favorito. ¿Qué hay de las cosas útiles y necesarias? Necesarias son aquellas que necesitas para vivir, por ejemplo, la comida, y para desarrollar tu trabajo. Por ejemplo, un fotógrafo necesita tener una buena cámara con todo lo necesario para tomar fotos de calidad, mientras que una persona que toma fotos de vez en cuando lee. Es suficiente con la cámara de su móvil. Y, por último, útiles están de la mano con las necesarias, por ejemplo, una máquina para hacer jugos en vez de hacer jugos manualmente. En mi caso, me es muy útil porque hago jugos cada día y una máquina me ahorra tiempo y energía. Recuerda que pequeños gastos se suman a considerables cantidades de dinero, dinero que puedes utilizar para cumplir algunas de tus metas. Número 3. Compras impulsivas. Esto pasa cuando alguien va de compra sin un plan y compra algo debido a algún descuento, una promoción o un bonito anuncio, aunque normalmente no pensaba en tener dicho producto. Esto se conecta con el punto anterior porque, de esta manera, compramos cosas que realmente no necesitamos o casi nunca usamos. Además, si alguien tiene una tarjeta de crédito, es muy probable que va a gastar el dinero que no tiene. Recuerda que el hecho de que no hayas alcanzado aún el límite de tu tarjeta no significa que puedes permitirte comprar más. Hacer compras. Impulsivas es un hábito peligroso para nuestro bolsillo. Imagino que tú lo sabes muy bien, pero, ¿qué podemos hacer para reducir nuestras compras impulsivas? Hace algún tiempo, hicimos un video de 7 maneras efectivas para ahorrar dinero en las compras. Puedes verlo mucho más explicado en nuestro canal. Por ahora, solo voy a mencionar de estas 7 formas de ahorrar. 1. Haz una lista de compras. 2. No lleves a los niños contigo. 3. No compres más de lo necesario. 4. Come antes de ir de compras. 5. Anota cada compra que realizas. 6. Consulta con almohada. 7. No compres nada al crédito. Por supuesto, no son todas las maneras que existen para lidiar con el hábito de compras impulsivas. Por ejemplo, he escuchado a una persona decir que cuando él entra a una galería, en su mente repite todo el tiempo el mantre, no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito. Pero, sin duda alguna, la mejor manera que existe es no entrar a la tienda si no tienes una compra planeada con anterioridad. 7. Funciona. 7. Siempre. 8. Vamos por el cuarto hábito, no hacer ahorros o, mejor dicho, no tener el hábito de ahorrar. 9. Hay tantas personas que viven de quincena en quincena y siempre tienen una excusa, no gano lo suficiente, no sé cómo hacerlo, la vida es demasiado corta, necesitamos disfrutar aquí y ahora. 10. Probablemente, el problema está en que tratan a los ahorros como una necesidad desagradable, pero ¿cómo puede ser desagradable ahorrar para el bienestar de uno mismo y de la familia? 11. Sin el hábito del ahorro, nunca tendrás dinero para montar tu propio negocio, invertir en tu desarrollo y tampoco para pagar unas buenas vacaciones, a menos que vendas todo o hipoteques hasta tu mascota para obtener el dinero. 11. En la caja de información, puedes encontrar los links a los vídeos sobre el ahorro que tenemos hasta ahora en el canal. Te sorprenderás de todas las opciones que hay para ahorrar, así que no tienes excusa para no hacerlo. ¿Cuál es tu mal hábito que te hace perder dinero? Comparte con nosotros en los comentarios.